A lo largo de la vida llega un punto en el que sentimos la necesidad de expresar lo que opinamos, y esta vez me toca a mí. Hola, mi nombre es César y este es mi proyecto final. Desde que existe el ser humano, la búsqueda de conocimiento es algo que siempre ha estado presente, y a lo largo de los años esto llevó a la humanidad a crear una institución en la que dicho conocimiento fuera impartido de manera eficiente. Esta institución es conocida como en la escuela. En este vídeo voy a tratar de abordar las cosas que no me agradan de la escuela, junto con las cosas que me parecen increíbles de la misma. Así que, vamos a comenzar. Posiblemente una persona experta en el tema podría decir que hay mil cosas malas sobre la escuela. Claramente, yo no soy esa persona. Yo solamente soy una persona que a través de los años ha cursado en primaria, secundaria, bachillerato y actualmente universidad. Y que a lo largo de todos estos años se ha dado cuenta de que hay un error fatal en todas y cada una de estas instituciones. Y que desafortunadamente se repite, no importa en qué grado académico estés. El mayor problema de una institución es no contratar a personas que estén calificadas realmente para dar clases. ¿A qué me refiero con esto? Vaya, de manera simple, el mayor problema de una escuela son los maestros. Dentro de una institución académica, un maestro es el que se encarga de formar a los estudiantes, de transmitir el conocimiento que éstos van a necesitar para su futuro. Cuando hablo de que los maestros son el principal problema de una institución académica, no quiero decir que todos los maestros sean parte de este problema. Simplemente que por cada buen maestro hay un mal maestro. Un buen maestro para mí es aquel que puede transmitir el conocimiento que tiene, sea mucho o sea poco. De tal manera que todos y cada uno de los estudiantes a los que les está hablando, entiendan lo que les está transmitiendo. Para cualquier materia, para cualquier clase que esté dando este profesor, si tiene la capacidad correcta y si tiene la habilidad para transmitir la información, va a ser un maestro increíble y va a poder generar alumnos que tengan el conocimiento y que lo sepan utilizar en su vida diaria. Un mal maestro, por otro lado, es aquel que no tiene la capacidad para transmitir este conocimiento y que lo único que realmente está haciendo es hacerte que memorices las cosas. Muchas veces este es un verdadero problema, ya que la mayoría de los alumnos o la mayoría de los estudiantes, mejor dicho, realmente de memorizar las cosas no sacan nada o no sacan mucho. Ciertamente hay personas que con solamente leer una vez algo en un libro se lo aprenden de memoria y pueden entender perfectamente lo que acaban de leer, cosa que yo no puedo hacer y que, como digo, me parece increíble. Sin embargo, esto no es el caso para todas las personas. Muchas personas, como es mi caso, tienen que leer una y otra y otra vez para siquiera empezar a entender qué es lo que están leyendo. Esto no es algo que sea malo, simplemente esto es algo que muchas personas sufrimos. El detalle con estos malos maestros es que realmente te los puedes encontrar en cualquier nivel académico, desde primaria hasta universidad, y el problema es que en lugar de ir disminuyendo pareciera que van multiplicándose conforme vas avanzando. Este tipo de maestros realmente existen en todos los niveles y son de lo peor que te puedes encontrar, ya que realmente ellos no te van a enseñar nada y lo único que van a hacer es frustrarte y es hacer que odies la escuela realmente. Vaya, ciertamente los maestros no se pueden llevar el crédito total de las cosas malas que hay en una escuela. Muchas veces algo que influye demasiado es la infraestructura que hay en dicha escuela, los recursos que tiene y, o mejor dicho, los que no tiene. Hay escuelas que no tienen los recursos suficientes como para poder dar clase de manera eficiente, ya que muchas veces ni siquiera tienen una maldita silla para poderse sentar. Muchas veces no tienen libros, cuadernos o incluso con qué escribir. Es algo que no llega a haber en estas escuelas. Lo que me parece algo chistoso de todo esto es que es en este tipo de escuelas en donde los maestros que hay ahí realmente van porque quieren que sus alumnos se lleven un conocimiento, porque realmente quieren que sus alumnos aprendan algo. Vaya, es irónico que donde faltan recursos los maestros sean los mejores y donde los recursos pareciera que sobran es donde hay peores maestros o donde vas a encontrar maestros malos, lo cual me parece muy estúpido pero desafortunadamente llega a pasar. Ciertamente lo malo de una escuela no es únicamente los maestros y no es únicamente la infraestructura. Muchas veces también los alumnos hacen que una escuela se vuelva algo malo. Directivos, secretarias y prefectos también influyen mucho a que una escuela sea buena o sea mala. Sin embargo, pese a las cosas malas que puede haber en una escuela, hay cosas que son increíbles. Hay una cosa en específico que me parece que es increíble, que es el concepto como tal de una escuela. Una escuela no simplemente es un instituto donde vas a llevarte cierto conocimiento por parte de los maestros. alumnos, también te llevas cierta formación a través de las experiencias que vivas aquí, ya que en una escuela no solamente estás tú y el profesor, sino que hay otros 30 alumnos que al igual que tú están aprendiendo algo y que afortunadamente tienen tu misma edad y en muchas ocasiones tienen los mismos gustos que tú. Este tipo de situaciones hacen que las personas aprendan a desarrollarse con distintas personas. El concepto de una escuela no nada más es el hecho de aprender con las materias o con los profesores, sino es que convivas con otras personas de tu misma edad y veas distintos puntos de vista. Es en una escuela donde vas a conocer a tus amigos, es en una escuela donde seguramente vas a conocer a tu pareja, es en una escuela donde mil y una experiencias vas a vivir, desde la primaria en donde empiezas a jugar con distintos niños, hasta la universidad donde ya te empiezas a desarrollar de manera laboral incluso con distintas personas y te das cuenta de con quienes realmente puedes llevar a veces un trabajo y con otros una amistad muy duradera. Vaya, básicamente lo bueno que tiene la escuela son todas las experiencias que vives dentro de ella. Ya sean buenas o ya sean malas, las experiencias que vivas dentro de una escuela van a generar una formación en ti como persona. Vas a desarrollar tu carácter y vas a empezar a darte cuenta de las cosas que realmente te gusta y con qué clase de personas te puedes desarrollar de mejor manera. Desarrollo emocional, desarrollo psicológico, desarrollo físico incluso. Vaya, básicamente todas las experiencias que vives dentro de una escuela es lo que me parece increíble y lo que me parece de lo mejor en una escuela. Dejando de lado lo académico, que realmente es algo impresionante porque también te das cuenta de un montón de cosas. El lado emocional es lo que más desarrollas dentro de una escuela. O bueno, es algo que desarrollas a la par. No, no, a la chingada, es algo que desarrollas más en la escuela. Ya que como digo, es aquí donde puedes encontrar personas que te van a acompañar por el resto de tu vida. Ya sea desde una amistad hasta una pareja. Todo este conjunto de emociones es lo que al final va a hacer que tú seas una persona integral. Lo bueno de la escuela son todas las experiencias que vives. Para bien o para mal, dentro de una escuela vas a vivir mil y un cosas. Desde la emoción de tener una novia o un novio. Desde las cosas tristes como separarte de amistades que seguramente ya no vas a volver a ver en tu vida. Desde llevarte una experiencia amarga con un profesor. Hasta llevarte una experiencia increíble igual con un profesor. Desde descubrir si eres bueno en un deporte. Desde descubrir si tienes una habilidad secreta. No sé, a lo mejor y descubres que eres un naz para el deporte. Descubres que eres el próximo Messi o el próximo Michael Jordan. No lo sé, pues... Un montón de cosas pueden pasar y pueden ocurrirte a lo largo de tu estancia en la escuela. Y es algo que me parece invaluable y que todas y cada una de las personas deben de vivir. Las experiencias buenas o las experiencias malas que te lleves de la escuela es lo que realmente integra lo bueno que tiene la escuela. Vaya, en conclusión, vayan a la escuela. No dejen ir la oportunidad de ir a clases. No dejen pasar la oportunidad de llevarse un conocimiento. Así que bueno, vayan a clases. Eso es lo último que me queda por decirles. Así que bueno. Mi nombre es César. Este es mi proyecto final. Y yo los veo en el próximo video. ¡Nos vemos!